He venido a decirte que no vale la pena continuar de este modo Que esto se acabó, pero me faltan palabras, me traicionan las fuerzas Y ahora que estamos de frente, no sé que es peor Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, luchar aquí Si entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, si esperar la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Lo he tratado mil veces, inventando maneras Y he callado mis penas Pero para qué, tú no sientes lo mismo Y es mejor que me vayas, pero te veo en mi almohada Y no sé que es peor Si vivir contigo, morir sin ti, si escapar de todo, luchar aquí Si entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo Si vivir contigo, morir sin ti, si esperar la lluvia o el sol de abril Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Si entregarme todo, guardar en mí algo de orgullo Si tratar de nuevo, dejar aquí todo el amor Vivir contigo, morir sin ti Lo sé que es peor, si vivir o morir sin ti Sin ti me muero Porque sé que te quiero, yo quiero ser feliz Vivir contigo, morir sin ti Llámame y dime que me quieres todavía Sin ti me muero Yo quiero tenerte, yo quiero tenerte cerquita toda la vida Vivir contigo, morir sin ti Si tú no sientes lo mismo, es mejor que yo me vaya Sin ti me muero Hazme feliz, mami, hazme feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vivir contigo, morir sin ti Entregarme todo, guardar un poco de orgullo Sin ti me muero Pero que mira que eso no vale de nada Yo quiero ser todo tuyo Vivir contigo, morir sin ti He callado mis penas Pero total para qué Sin ti me muero Si solo lo que yo no es tenerte conmigo otra vez Vivir contigo, morir sin ti Yo te he amado hasta rabiar, yo te he amado hasta morir Sin ti me muero He venido a decirte tantas cosas Vivir contigo, morir sin ti No sé si escapar de todo o seguir luchando aquí Sin ti me muero O dejar aquí todo el amor